Bueno, con la muerte de Lisandro Mesa, el jugular de la costa atlántica, para la gente que le gusta la música tropical, murió pues hoy de una isquemia cerebral el cantante Lisandro Mesa. El popular, las tapas, 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 que le quedaron moradas porque en Venezuela le dio una paliza porque cantó con acordeón y a ritmo de vallenato el hino nacional de Venezuela. Así que, paz en la tumba de Lisandro Mesa y nosotros continuamos con el avance de la tarde para encontrarse con la noche. Allá en el firmamento se ven todavía las estelas de la tarde de este sábado 23 de diciembre de 2023. Estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé, en el gimnasio se siguen encendiendo la electricidad con esas luces que salen allí de la soldada, pues de algunas sesiones de este museo que queda en la octava oeste del barrio El Cortijo. La estrella de Siloé, que nació hace 50 años con 6 días y que ilumina el pesebre natural de Los Caleños, está en su máximo esplendor, con nuevos bombillos, nueva instalación y enciende exactamente a las 6.20 segundos de cada tarde-noche acá en el pesebre natural de Los Caleños, la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Hoy, 23 de diciembre.